Y seguimos en Vida Sana, vamos a recibir a Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Daniel, es muy importante destacar en este tema de las enfermedades vinculadas al invierno que la gente siempre tiende a automedicarse. Eso es algo muy común y es importante que vayamos haciendo hincapié en ese tema, ¿no? Sí, el problema de la automedicación es un tema de creciente incidencia social, pero creciente a pasos agigantados. Y se da en todas las épocas del año el autoconsumo de medicamentos, pero como que en esta época de invierno y de mucho frío, como estamos manejando el tema de hoy, se ve con muchísima frecuencia. Hablamos de automedicación cuando consumimos cualquier tipo de medicamento, cualquier tipo de remedio que no haya sido producto de una receta de una prescripción médica. Cualquiera, por más inocuo que parezca. Creo que es importante, aunque lo iba a decir al final, destacar que no existe medicamento o no existe remedio inocuo. O sea, que no pueda tener alguna consecuencia no deseable para la salud. Y eso creo que es algo que hay que marcarlo y recontra, subrayarlo con rojo para que la gente entre en la cabecita. No hay medicamento inocuo. Entonces, siempre antes de consumir cualquier remedio, deberíamos al menos de informarnos acerca de qué es lo que vamos a consumir. Obviamente que, como tú decías, en esta época de invierno, de ola polar, bueno, estas situaciones hipotrámicas desgraciadas que se han vivido en el país, la automedicación es algo muy corriente en la población. Sobre todo porque no se pide receta, ¿no? Muchos antigripales que no se requieren receta, entonces eso... Los antibióticos, por suerte, ahora parece que sí, pero como siempre decimos, echa la ley, echa la trampa, y yo no quiero hablar en contra de nadie, porque no vengo a hablar en contra de nadie, pero uno sabe de muchos lugares establecidos en los cuales tú vas y compras X medicamento, un psicofarma, con este caso, como estamos hablando de época de invierno, un antibiótico que no tenga la receta, y siempre por ahí ese comercio tiene algún médico amigo inescrupuloso que después va y llena las recetas por todo lo que se vendió. Eso es real, digo, lo planteo así de una manera genérica. Obviamente que en esta época lo que se ve mucho es el autoconsumo, sobre todo, como tú decías, de antirripales, de analgésicos, y también de antibióticos, que ya agregamos otro problema, y es el uso inapropiado de antibióticos cuando no merece que se consuma. Es un tema muy delicado, ¿no? Sí, sí, sin duda duda. Sobre todo el tema de la resistencia del cuerpo que se genera por el consumo inadecuado de antibióticos, ¿no? Es que, digo, la sociedad de alguna manera toda favorece la automedicación. En el caso de los antibióticos es un caso muy especial porque, ya esto creo que lo hemos hablado en alguna ocasión y hoy supongo que también quedó claro, las afecciones que vemos en invierno, digo, pueden ser virales o bacterianas, ¿verdad? Claro. Y las virales no se tratan con antibióticos, los antibióticos son para tratar afecciones o problemas que están vinculados a bacterias. Entonces, ya partimos mal de la base cuando a veces no diferenciamos bien lo que es un resfrío de lo que es una gripe. Entonces cualquier persona empieza a estornudarlo, vele un poquito la garganta y tose y ya te dice, tengo una gripe, estoy con una gripe. Entonces, no, no es una gripe, es una infección respiratoria alta de causa viral que puede ser un resfrío un poquito más intenso y no más que eso, con un dolorcito de garganta que es por una faringitis viral. Y ahí pacate, ya van y se me... ¿no? Antibiótico. Y capaz que encima lo toman mal. No lo toman ni a la dosis que tienen que tomarlo, ni a la frecuencia que tienen que tomarlo y como al tercer día ya se sienten mejor porque era un cuadro viral banal, lo dejan y peor todavía. Ya sabemos todos los problemas que hay de resistencia bacteriana producto de tomar antibióticos de manera desmedida y cuando no está indicado. Los cuadros gripales son cuadros más intensos en el cual la sintomatología es mucho más fuerte, se acompaña de fiebre alta, dolores musculares, dolores en las articulaciones y todo ese componente que te decía de dolor de garganta, de estornudos, es mucho más intenso y realmente tenés que matarte en la cama porque es la manera de solucionarlo. Siempre decimos, ¿no? Cama, calor y cariño es la manera de curar generalmente estos cuadros respiratorios de invierno. Todo lo que se siente en estos cuadros virales generalmente es producto de la respuesta del organismo a la gente que está causando la infección, en este caso un virus. Entonces todo lo que nosotros podamos consumir y siempre que sea por una prescripción médica lo que va a hacer es aliviar los síntomas. Intentar que tomeremos menos, que podamos toser menos, aunque yo estoy en contra de los antitucígenos, espero que te pueda bajar la temperatura, aliviarte el dolor muscular, pero nada de lo que hay en el mercado te va a solucionar mágicamente el problema tampoco, que a veces es lo que la gente pretende. Quiero que me des algo porque estoy así y quiero sentirme bien mañana. Es imposible porque hay una duración del proceso viral que no tiene ningún tipo de medicamento, digo, para que tenga solución. ¿Qué peligros tiene la automedicación, Daniel? La automedicación. La automedicación porque claro, es importante destacarlo entonces, que la gente que hace este tipo de cosas tiene también sus peligros, ¿no? Y es importante recalcarlo. Bueno, como te decía, en el caso de los antibióticos ya quedó claro que el consumo excesivo e inapropiado lleva a la resistencia bacteriana. En el caso de los, estamos hablando de medicación de invierno, en los analgésicos también muchos cuidados porque no son inocuos. En el caso del paracetamol, por ejemplo, utilizado de manera excesiva puede llevar a causar problemas hepáticos severos. El ácido acetilsalicílico, y voy a decirlo así y no voy a dar ninguna marca, yo creo que es un fármaco y con el mayor de los respetos que tendría que estar indicado por receta. ¿Para qué se usa? Para tener una orientación. No puedo decir cuál es el ácido acetilsalicílico, pero digo, en los hechos se usa como analgésico y antiinflamatorio y antipirético, o sea, para bajar la fiebre, es de uso corriente y uno, yo lo percibo muchas personas que dicen, dame dos que quiero tomar, me la tomo con un café, que quiero sentirme mejor. Es terrible porque las consecuencias y la cantidad de complicaciones que pueden aparecer son realmente de una lista enorme, por ahí hasta terminar con una hemorragia digestiva por excesivo consumo de ese producto. Entonces, los antigripales también lo mismo, hay que tener mucho cuidado. Los antigripales son un combo de un montón de cosas, de cafeína, de antialérgicos, de analgésicos, entonces la gente también se toma de a dos, se toma de a tres, mucho cuidado, sobre todo las personas que son hipertensas o que tienen problemas cardíacos porque pueden darle taquicardia, pueden subirle la presión. Entonces, creo que hay que acostumbrarse cuando se va a consumir un medicamento, más allá de informarse o que tuviera una prescripción médica, de leer las cajitas, de leer los folletos, las interacciones, las contraindicaciones, cuándo tomarlo, cuándo no, las dosis, no es tomarlo como nosotros queremos y cuando queremos y por el tiempo que queremos, entonces eso creo que es fundamental. Obviamente que, como te decía, la sociedad toda nos lleva de alguna manera a la automedicación y creo que el componente social es fundamental y familiar. Todos tenemos amigos, tenemos familias que en base a su propia experiencia te dicen tomate tal cosa, porque a mí me hizo bárbaro, tomate esto, tomate aquello, yo tengo, yo te lo doy, entonces eso es lo peor que nos puede pasar, eso es lo peor que nos puede pasar porque nos puede llevar a complicaciones realmente serias. Y el tema económico también influye, porque a veces decís, bueno, estoy un poco resfriado, estoy un poco gripado, ir al médico, tengo que salir de casa, tengo que ir al auto, pagar el boleto, pagar la orden, esperar, y es cierto. Es más fácil ir a la farmacia, ¿qué me recomiendas? Claro, entonces yo creo que siempre en la casa el botiquín es importante que exista, pero tenemos que chequearlo, ver lo que sirve, lo que no sirve, las cosas que se usan, las que no se usan. Limpiar el botiquín. Limpiar el botiquín, saber lo que tenemos si está vigente o no, y saber para qué sirve, porque tener cosas por tener tampoco es de utilidad. Y como te decía, ante cualquier consumo de un medicamento siempre informarse bien, asesorarse bien con algún técnico, algún profesional, leer muy bien el folleto, como te decía, y recordar eso, que ningún fármaco o ningún medicamento, ningún remedio es inocuo, que siempre tiene consecuencias por mínimas que parezcan, y que todas las personas, todas las personas no se tratan de la misma manera ante una misma enfermedad. Todos somos seres diferentes, y podemos reaccionar de manera diferente, y eso es algo que hay que tenerlo muy presente. Muchísimas gracias Daniel por todos estos consejos, así que a evitar la automedicación. Sí, obvio que sí. Amigos, nosotros nos encontramos con otro tema la semana próxima, aquí en Vida Sana. Que pasen bien.